Sobre la derecha con Kevin Riascos Teje en su propio terreno y va al campo rival en un ataque directo con Medrano que está habilitado La marca de Jonier, Alomía Díaz El longilinio no pudo controlar el balón ¡Remate! ¡Qué golazo! Adermasa ¡Gol! ¡Llegó el gol para Aguaro! Pájaro al centro junto con Tobar para encontrar hacia adelante a Mosquera y nos vamos con Medrano Frente a frente Medrano, Edgar y no hay falta y el Edgar Medrano ¡Llegó el gol! ¡Gol! Adelante Oportunidad por parte de Atlético Flechazo ¡Directo al centro! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Llegó el gol para Atlético de Cali!